Las autoridades de salud informaron que el pasado lunes estuvo muertos por causa de la pandemia del COVID-19 en el distrito de Barranca Bermeja. Se notificaron eso sí 40 nuevos casos positivos de coronavirus en 21 hombres y 19 mujeres para un total de 707 casos activos en la ciudad. De ellos, 43 se encuentran en unidad de cuidados intensivos, 44 están hospitalizados y 620 más se recuperan en casa. En total, fueron 50 personas recuperadas según el informe de ayer. En total, 922 vidas ha cobrado la pandemia en lo que va desde marzo pasado. La ocupación UCI hasta las 9 de la noche de ayer era del 74.14%, siendo 15 las camas disponibles en el distrito.